Objetos perdidos de Stardew Valley parte 6 Este objeto te aparecerá en la nota secreta número 19 con la siguiente imagen y el objeto lo encuentras de este lado El objeto es esta estatua de oro macizo Se ve que Lewy se divirtió usando los impuestos del pueblo Creo que se me ocurre molestarlo en el siguiente video